Yo sé que a tus amigos vas diciendo que ya no te importa más De mí, que el tiempo al lado mío fue un capítulo concluido sin final Venés, yo sé que a esa mujer a quien le das lo que jamás quisiste dar Y a mí, se atreve a comentar y que yo no tengo dignidad Ella dice que me tiene piedad Piedad te tengo yo a ti mamita Porque él solo está contigo por pasar el tiempo Porque aún sigue pensando en mí Tal vez yo deba recitarme y no escaparte más Tal vez yo deba respetarme y no robarte más Pues me va a dejar toda dignidad Viva su ropa, sentad No sé quién de los dos es el que está perdiendo más No sé si te das cuenta con mi súbdita que estás Yo sé que no podrá, quererte como yo Que si no me amará, acabará No, 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 no Seguimos bailando, vamos mi chuchillo Quédense que me prestes una noche que me lleve A pasear en su coche, te bailamos un rato Decir que no hay pedacero Dime qué haces si solo dos motivos Tendremos detrás Dime qué haces si eres tú y marido Dime qué haces si solo dos motivos Yo no soy un malo canto, yo no fui a robarte los ojos Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huecos Yo no soy un malo canto, yo no fui a comertelo Yo no voy a enamorar la droga de un pastel Dime qué haces si solo dos motivos Dime qué haces si solo dos motivos Dime qué haces si solo dos motivos Yo no soy un malo canto, yo no fui a robartelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huecos Yo no soy un malo canto, yo no fui a comertelo Yo no voy a enamorar la droga de un pastel Yo no voy a enamorar la droga de un pastel Yo no soy un malo canto, yo no fui a comertelo Yo no voy a deshilar sus carnes y a mandarte los huecos Yo no soy un malo canto, yo no fui a comertelo Yo no voy a enamorar la droga de un pastel Yo no voy a enamorar la droga de un pastel Yo no voy a enamorar la droga de un pastel Yo no voy a enamorar la droga de un pastel Yo no voy a enamorar la droga de un pastel Yo no voy a enamorar la droga de un pastel Yo no voy a enamorar la droga de un pastel Yo no voy a enamorar la droga de un pastel Loma Clínica Odontología San José Producciones de San José Veta Producciones Y Calzado Fresia Hostel Fantasy Un saludo para Sofía Illaqui Un saludo para María Ruiz también